Vení, vení, aflojale, aflojale Es enorme Rebarre y se va al revés No, y ahora sí Pará, pará, pará Que linda está Metele el copo ya, metele el copo Que linda, que linda No, no, ahí va, ahí va Buen día Son las 5.30 de la mañana Qué lindo lugar Acá estamos arrancando Arrancando la travesía Allá va Jorge Uno de los chicos de ese avión Acá está Brian Brian, buen día Buen día Están arrancando la barra Acá pasamos la noche Los chicos de Montevideo están acá Amaneciendo recién Jorge Buen día, buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo tranquilo? Todo bien Miren qué lugar Bueno Planchado está el río hoy Planchado, planchado Y bueno Cargamos los kayak Cargamos los equipos Y arrancamos gente Muy buenas a todos gente ¿Cómo están? Estamos aquí en kayak go fishing Un nuevo video Una nueva aventura Estamos para arrancar Un día completo de travesía Arrancamos hoy todo el día Pasamos la noche en el monte Y seguimos pescando otro día Hasta regresar Estamos en este lugar espectacular Miren, les voy a mostrar acá gente Estamos cargando el kayak Lo tenemos casi, casi pronto Ahí lo estamos armando Estamos con Eliseo ¿Cómo estamos Eliseo? Se va, todo bien Bienvenido A esta travesía Allá está Brian ¿Cómo estamos Brian? Ya está pronto para salir Hermoso día gente Allá está Jorge No sé si no pinchó una ya, mirá Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Cómo estamos Alexis? ¿Con todo para arrancar? ¿Cómo se va? Bienvenido Bueno Último detalle Qué travesía que nos espera Carlito ¿Te agarré justito o no? Pronte ¿Cómo estamos? Sí, sí, venía poniendo la gotita Pero allá Qué espectacular Todo el detalle nomás Falta dos días nos vamos Así que bueno El equipo Tiene que ser un poco reducido Viste Porque es mucho cargamento Hay muchas cosas que dejamos Nos llevamos lo justo y necesario Para tirar una noche Lo importante es pescar Y después bueno Que no falte abrigo La comida obviamente Y con todas las ganas De ya empezar a hacer la primera pasada Estamos ahí Y moneda Así que bien tempranito Vamos arriba Vamos arriba Bueno Nos vamos arrancando Vamos cargando Y ya agarramos Río arriba gente Arrancamos Bueno gente Acá ya estamos todos los chicos Del equipo en el agua Estamos con Eliseo activando acá Vamos a usar unos GoPro Vamos a hacer algo de trolling Acá Alexis ya está ahí Alexis Vamos arriba Vamos arriba Pronto Estuvo tirando un poco Un poquito ya Algunos chicos Los chicos de Yonion Están allá adelante Haciendo un poco de bike Y Carlito ya arrancó A hacer trolling Por el medio Por el medio Así que vamos a ver Vamos a ver como nos va Arrancamos gente Miren lo que es esto Miren lo que es esto Impresionante Bueno gente Hicimos la primer parada acá Bastante playita Una zona bastante playa Nos agarró la primer Corredera y adelante Bueno vamos a cargar el kayak Ahora Y a pasar por las correderas Primera corredera Ahí está pasando Carlito Vamos a ver si safamos Ahí viene el kayak Linda corredera Vamos a ver si safamos Vamos Alexis Primer corredera Tranqui no Si no me pierdo Si pero tranqui La verdad que viene bien Allá va Carlito Acá viene Alexis Vamos a ver si ¿Cuándo te va? El hombre El que va a sacar la primera Te tengo fe Te tengo fe Te tengo fe Vamos Y allá viene Eliseo Sufriendo con las piedras Ahí Eliseo está probando suerte En un lugar Muy lindo El costadito Pasamos la primer corredera Gente Acá Alexis está equipándose Y nos vamos Acá tenemos el kayak pronto Equipado Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Vamos arriba Nos vamos Seguimos Seguimos Allá está Carlito Nos vamos Mirá allá adelante Mirá allá adelante Mirá allá 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 Urise Los aletazos Cararira muchachos Aletazos negros Ah Tiren Tiren ahí adelante Adelante los troncos Allá Bueno gente Estamos haciendo algo de bite Acá en la costa Lo tenemos a Brian Allá adelante A la izquierda Eliseo está con un Gepro Yo estoy con un chatter Carlitos de a toda caña Está en el medio En el medio del río Probando suerte Y Jorge Luis Acaba de pinchar una taranga Muy linda Allá abajo Estamos lejos Para filmarla Una pena Pero ya los chicos Nos van a contar Se fue con Alexis Y estuvieron disfrutando Ahí de la captura Y la devolución Así que nada Nosotros estamos por acá Prontándonos Y vamos a buscarle la vuelta Bueno gente Primera parada técnica Allá está Jorge Luis acomodando las cosas Carlito ¿Cansado o no? Ah un poquito nomás Ustedes vienen de Hace remando de ayer Sí Aleixi está pronto Llega con la mochila Sí Eliseo ¿Pronto? Pronto Vamos arriba gente Yo como siempre no Sí Con victoria Inauguró Bueno vamos a decirle Las cosas como son Jorge Luis ya pinchó la primera Después nos va a pasar el video ahí ¿Qué no? ¿Qué? Lo tiró Mirá ¿A qué? ¿Qué? Lo tiró Bueno gente Vamos a meternos Por el monte 100 metros Hacia aquel sector A encontrar alguna lagunita A ver si tenemos suerte Para hacer una jugada Y seguimos Allá está Brian Vamos Vamos arriba Jajajaja Dame las cañas Ahí ya Primera caña arriba Bien Bien Bueno lo único percance Fueron los señoritos Que están Armándose Y seguimos Encontramos la laguna ¿Pronto Fuerge? Sí Me pido que de caña Jajajaja Bueno eso habla bien Acá ya Alexis tiró No nos dio tiempo a nada Primer tirito Laguna Miren este lugar gente Que lagunón Acá encontramos el lugar Están llegando los chicos Brian Liceo Carlitos Los traje al lugar Mirá lo que es esto El movimiento pescado Mirá mirá eso Vamos Vamos Qué lugar Qué lugar Jajajaja Jajajaja Vamos Carlitos Acaba de enterrar Un metro cada rodilla Jajajaja Recuperó la Ahí están las crocs Y ahí va a pinchar la tara más grande De toda la jornada Vamos arriba Algunas mordidas hubo Pero no pudimos sacar ninguna Son chicas las que andan a la vuelta Carlitos está cerrando ahí la jornada Tuvimos un ratito Y ya nos vamos para los kayaks Para seguir rumbo Vamos a seguir buscándola Bueno Llegamos gente de vuelta No sacamos nada en la laguna Estuvimos cerquita Y Alexi viene llegando Vamos a seguir buscando la torna por el río Hermoso estamos acá Vimos base Y allá los chicos están organizando las cosas Acá las estamos buscando La verdad que Está muy linda la jornada Muy entretenida El Liceo tuvo una mordida acá Al lado del kayaks La vimos Pero no la pudimos sacar La seguimos buscando gente Y los mantenemos al tanto Ahora vamos a tratar de avanzar un poco más Hacer base Hacer campamento Y de ahí salir a Buscabal Así que nada Vamos arriba gente Seguimos pescando Vení vení Es enorme Remar Liceo Remar Rido Ah y ahora sí Pará 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 No no se fue Y no pude filmarla Te puedo creer Que divina Que divina carlito Viste Vamos arriba Vamos arriba La vi la vi la vi No pude pegarle la filmada Otra parada técnica gente Miren que lugar Hermoso hermoso Allá vienen los chicos Está bastante bajo la verdad Acá Con el Liceo le hicimos remando igual Como estuvo esa remada Ah Vamos a probar acá un ratito Que linda tara Metele copo Ya metele copo Ya metele copo Ya metele copo Dale Vamos Vamos Alexino Que hermosa tara Que hermosa tara Loco Gente Miren esto Que divino Por favor Quienes seguir peli Que hermosa tara Loco Pegale un seco Ahí va Ahí va Ahí va Pero que hermosa Felicitaciones Alexi Que lindo premio Valió la pena No Vamos Vamos Que divino Mirá que hermosa Traerle más cerca de la cámara Que hermoso el color Que divino Bueno Bueno Que divino Vamos Alexi Felicitaciones Bueno arranco Arranco Vamos arriba Acaba de pinchar Carlitos No sé si la llegan a ver Pero fue con el señuelo Que la va a ir Que la va a ir Que la va a ir Mirá como si Mirá como si Mirá como si Mirá que es ese Ay ahora si Se enteró Ojo Ojo Copo 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 Eli Si si Vamos no Para para suavecito Está penita Está penita Si Que divino Que divino Eso Eso Copo Eso ¿No baño? Ahora si Venme Venme Que linda Mira que linda Ahí va Ahí va Vamos Carlucho Vamos 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 Bien Carlito Vamos Carajo Felicitaciones Felicitaciones Si Felicitaciones Que linda Para Vamos arriba Gente Que linda Carucha Vamos Vamos Está linda Si Impotable Ahí está Gente Miren lo que es esto Que hermoso animal Que divino Que divino Vamos Vamos arriba Vamos arriba Que divino Que divino Felicitaciones Carlito Vamos arriba La primera Vamos Levanta tu caño Un poquito más Levanta tu caño Que no moleste Bien arriba Ahí Agarra mi cosa Agarra mi cosa Te acerco Ahí está No, no, no Ahí, ahí Dale 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 Vamos Vamos Jajaja 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 Vamos Carajo Que lindo Bueno Muchas gracias Vamos 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 Arriba Que divino Que divino Gente Salió 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 Que lindo Cerró 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 Trancale Trancale Ah Que lindo ¿Quieres sacar la canción? Permiso Carlito No Quiero una foto Que divina Unas patito con las señoras Y después los etiquetamos a los amigos de GL Ahí A ver A la cámara Vamos poniendo presentables para la página No Cuidado Cuidado Es copo, es copo, lo tenés ahí Es copo, lo tenés ahí La vamos a tener que sacar de nuevo Bolu Tenés el copo ahí Que buen blooper Que buen blooper Que buen blooper Tenés el copo ahí, Carlos Tenés el copo ahí Tenés el copo ahí Ay Voló Que bueno Que buena Vos No, no, no Que bola Que bola Que bola Que bola No, la foto no me dio A ver No, no me dio No me dio No me dio la foto Fui a disparar y saltó Bueno gente, está planchado el río, una tarde realmente soñada Estamos retomando la actividad, los chicos están allá en el campamento, allá está Brian, Jorge Luis Acaban de llegar y nosotros recién, recién vamos a salir a dar una vueltita Ya arrancó a hacer Bites Eliseo, yo estoy con el mate gente, realmente más no podemos seguir Así que nada, vamos a intentar pescar algo más, reactivarnos con todo y buscarlas un poquito más Así que les vamos a ir mostrando todo, 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 vamos arriba gente, seguimos pescando Ya la eco marca, un metro veinte más o menos Seguimos tomando nuestro matecito, en el medio del río, ahí Eliseo está haciendo Bites Qué tiro, qué tiro, no es que lo picas en vivo ahora, lo pinchas en vivo Ay, qué lástima Seguimos mateando, seguimos pescando y le vamos a mostrar todo gente Vamos arriba, miren lo que he hecho gente, acabamos de llegar, paramos en un lugar único Pasamos con nuestro callejero Super cargadito, pronto para todo, acá estamos con Eliseo Nos vamos, nos vamos a la corredera, vamos a buscar un poco de suerte en toda esta zona acá Tenemos algún pique, obviamente se lo vamos a mostrar Seguimos pescando gente, vamos arriba, cae el atardecer y estamos con todas las pilas, vamos Están acá gente, están acá, es una locura Qué corredera, qué corredera, qué corredera, qué corredera Acabamos de perder una tremenda tornasol El anzuelo del cháter se abrió y la tararira se fue, se lo estoy mostrando ahí Se abrió el anzuelo, la tara se fue Y la perdimos Cerramos el video de hoy acá, en este lugar hermoso Obviamente vamos a seguir pescando, pero ya la luz no va a ser la misma para filmar o compartir Así que nada, buscaremos una tara más, con carnada también Y algún bagresapo en la noche, anclados en algunos pozos lindos que ya marcamos con la eco Y bueno, nos vamos a seguir viviendo y seguimos pescando Vamos arriba gente